Mucho amor, de mucho crecimiento también, es una persona, es un ser humano increíble, ustedes lo conocen, es un hombre educado, es un hombre noble, es un gran papá y no es que me deja, sino que me va a dar durante el resto de nuestra vida porque somos los papás de dos niños a las que amamos profundamente y nuestra relación no se termina ahorita, nuestra relación es de por vida, una relación sentimental se acaba, pero nuestra relación como padres de Elisa y de Miranda seguirá por siempre. El video tiene sensuales escenas con Becky G, pero además hacen referencia a la marihuana.